Baby, a pesar de las circunstancias, tú sabes que tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, pero tú sabes que nos seguimos gustando, y cada vez que tú me llamas, tú sabes que yo respondo, ey. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte yo. En la noche, en la mañana, no importa si en los fines o tal vez en la semana, tú ponte los victoria que te espero aquí en mi cama, tengamos un secreto que no lo sepa tu hermana. Dice, que me escribe pa' que yo te dé, y me llama cuando quiere sex, con tu voz yo ya me exité, y me dice que le caiga pa' hacerlo otra vez. Y me escribe pa' que yo te dé, y me llama cuando quiere sex, con tu voz yo ya me exité, y me dice que le caiga pa' hacerlo otra vez. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte yo. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte yo. Hey, dame una explicación, yo sé que no me quieres por culpa de ese cabrón, yo te regalo amores y él te rompe el corazón, yo sé que tú me buscas, ahora entiendo la razón. Y sé, que me escribe pa' que yo te dé, y me llama cuando quiere sex, con tu voz yo ya me exité, y me dice que le caiga pa' hacerlo otra vez. Soy el único que te da bien, y te hace excitar al cien, cada vez que yo te doy, tú me gritas y me dices. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte yo. May, si, dime qué es lo que es, que te caigo si, donde sea que estés, quiero verte yo. Quiero verte yo, quiero verte yo. Dacio y Chris Morel, con lo nuevo, ALD, MP Record, 5 Star. Yeah.